Jamás se me va a olvidar, en mi primera parroquia, en mi primera parroquia estaba yo celebrando un funeral y hay un momento donde se paran los familiares y hablan del muerto. Entonces se paró una ex, una ex marida del hombre que murió. Su ex marida se parió a hablar y dijo a la mujer que era la última, ahí la esposa, la mira a ella y dice y él siempre me decía que yo era mejor en la cama que tú. Y yo que hice, me paré y dije, oremos. Porque no sabía yo, no sabía yo qué decir. Ay, los amo mucho a todos ustedes, aunque me sacan de onda a veces ustedes. Me sacan de onda. Saludos. Vino a hablar conmigo una mujer y me dice, padre, mi esposo es un monstruo. Ay, bueno, pues entonces, ¿pa' qué te casaste con un monstruo? Ah, pero no era un monstruo cuando yo me casé con él. Ah, entonces se hizo un monstruo a tu lado. ¡Sas culebras! Ah, yo ahorita me bañé. Hoy me tocó mi baño semanal. Hoy me tocó. Me peiné y todo. Me puse calzones frescos. Yo me cambio los calzones. Del lado izquierdo al lado derecho. No los se crean, yo me los lavo. Ustedes lávense calzones también. Lávense todo. Todo, todo, todo. El otro día una persona me estaba diciendo que alguien le dijo que debería de agarrarse un hombre porque el tren de la vida la va a pasar siendo solterona. Y yo le dije, mire, mi amor, tú contéstale a esas personas que en esta vida el tren eres tú y tú decidas a quien subes, a quien bajas y a quien recoges. ¡Sas culebras! O sea, la vida es tuya. Tú tienes una sola oportunidad de vivir esta vida. Tú decidas. No dejes que otras personas por mitoteros te digan lo que tú tienes que hacer. Tú escucha tu corazón. Escucha tu conciencia. ¡Tengo una bomba! No regresé solo de Alemania hacia acá, hacia Polonia. Les voy a subir un video con quien regresé. Sí, regresé con compañía. ¿Saben con quién? Con un perrito. Más bien una perrita chiquitita. Porque mi hermano llega el lunes. Entonces, llega mi hermano a visitar a mi abuelita porque mi abuelita nos crió a nosotros dos, a mi hermano y a mí. Cuando mis papás se fueron para Estados Unidos. Entonces, yo le dije, mira, tú tienes que venir porque mi abuela está diciendo que ya no va a durar mucho. Ella estaba encima de la tumba de mi abuelito y le dijo, pronto voy a estar contigo. Entonces, es por eso que pedí que mi hermano viniera. Estoy aquí solito. Estoy yendo ahorita, no de regreso a Polonia y me tuve que parar porque el camino es largo para llegar. Y estoy solito. Bueno, pues, tengo a todos ustedes. Por eso me conecté con todos ustedes. Pero, me siento súper mal. ¿Y saben lo que más? ¿Por qué lloré yo? Cuando me pegó el resentimiento de que desperdicí yo tantas oportunidades de aprovechar a lo máximo cuando mi abuelita podía andar conmigo. No me aproveché. Ahorita ella ya no puede andar conmigo. Me duele mucho eso. ¿Cuánto daría yo para tenerla aquí conmigo ahorita? No desperdicien ustedes el tiempo con sus seres queridos. Tengo tres sobrinos que viven acá y tengo muchísimos sobrinos en donde quiera. Y estábamos hablando yo y mis primos que ustedes y ellos tienen que cuidar sus hijos. No de los espectáculos, de los travestis. O no tienen que cuidar a sus hijos como les dicen la gente de la iglesia, los religiosos, los cristianos nagualones, los católicos que mean agua bendita. Que debes de cuidar a tus hijos de los homosexuales, de los travestis, que ellos van a abusar a tus hijos, que les van a hacer daño. Cuiden a sus hijos de las iglesias porque hay mucha más probabilidad que van a abusar a tus hijos en una iglesia que en cualquier espectáculo donde los llevas.